Sí, la verdad que ayer cuando me llamaron por teléfono de la alarma y vine a la escuela no podía creer y cuando vi tanta cantidad, porque bueno, pensé que habían sido uno o dos vidrios, pero cuando vi la cantidad de piedras y el destrozo, no podía creer, la verdad, porque es destrozo, porque no entraron, solamente con la intención de romper y hacer daño. Alguna, yo sé que nada explica ni justifica esto, pero ¿alguna situación puntual ha vivido el establecimiento en el último tiempo que pueda explicar que se dediquen un fin de semana a hacer esto? No, porque aparte hace poquito que empezaron las clases, no hace tres semanas que empezamos las clases y hacía tiempo que nosotros no sufríamos este tipo de daño, hace como tres años que estábamos contentos justamente porque no teníamos ningún tipo de problema con la comunidad, pero ayer, estas pintadas pueden ser, pero bueno, no significaban los daños que tenemos ahora. Obviamente hubo que suspender las clases. Claro, hoy a la mañana sí, pero por un tema de seguridad, hasta que estamos pudiendo limpiar, que me puedan cambiar los vidrios y sobre todo sacarlos que están colgando de las ventanas. Algunos vidrios son laminados o semi-laminados y quedaron como colgando, ¿no? Claro, exactamente, si ayer a la tarde se hizo presente el delegado zonal de educación, el encargado de mantenimiento y bueno, ya están en conocimiento y ahora a la mañana van a venir a poder empezar a cambiar los vidrios, pero bueno, esto va a llevar un tiempo, por lo menos poder limpiar para que no signifique un peligro para los chicos y para los docentes, ¿no? Vos me contabas recién que estaban haciendo todo un trabajo, al margen de que es un edificio bastante nuevo y es uno de los estructuralmente más lindos que tiene la educación secundaria aquí en Bariloche. Habían hecho todo un trabajo de envejecimiento, con cortinados, todo, que echa por tierra todo esto, ¿no? Sí, el año pasado hicimos una campaña con los chicos, con colaboración de todos, de los alumnos, pudimos cambiar todas las cortinas, que tenemos cortinas nuevas, pusimos picaportes en las puertas. O sea, bueno, estamos tratando, digamos, de ponerlo cada vez más lindo, pero esto ya excede a cualquier presupuesto nuestro, digamos, esto no lo podemos arreglar nosotros. O sea, ahora tiene que venir la gente de educación a reemplazar los vidrios, son vidrios grandes en muchos casos, laminados, encima hay un costo importante, ¿no? Vidrios caros, claro, por supuesto, si estábamos sacando la cuenta recién que son como 35 vidrios. 35 vidrios en un fin de semana, en un día. Exacto, en una tarde, en una tarde porque fue ayer a la tarde, a las 7 de la tarde, más o menos. Activó la alarma, les avisan y se encontraron con esto. Exactamente, porque el portero vive acá cerca, así que no debe haber tardado ni 10 minutos en llegar. O sea que, para que en 10 minutos, más o menos, 15, pongámosle, esté esta cantidad de piedras acá, es que era un grupo de chicos importante. Sí, sí, exactamente, tiene que haber sido una cantidad de chicos importante por la cantidad de piedras que hay, porque sin ningún problema. Bueno, vos también podrás ver que esto es bastante solado, nadie los puede ver acá. O sea que hasta que sonó la alarma y como muchas veces salta la alarma por el viento y no es nada, a lo mejor la gente del barrio también está acostumbrada a que la alarma suene y que no sea nada. Pero uno imagina que el sonido de los vidrios estallando en una jornada con poco viento debería escucharse, ¿no? Creo que yo que deben haber escuchado algo la gente del barrio. Gracias. 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 Gracias.